Hola a todos chicos, soy Esmeralda, bienvenidos a otro video más, y si, estoy regenerada y por eso el cambio en mi estilo, hoy, veremos las gemologías que faltaron en las anteriores partes, veremos a, lápiz lazuli, jasper y los diamantes. Con ayuda de mi pizarra mágica del futuro, comencemos. Lápiz lazuli El lápiz lazuli es una gema de característico color azul ultramar, muy apreciada en joyería desde la antigüedad. En la antigüedad se lo utilizaba y apreciaba mucho por su color azul profundo y reflejos dorados, y por lo general se lo relacionaba con la realeza. A este se le daba muchas utilidades, utilizándolo para losas y revestimientos lujosos, esculturas, y joyería general, ya que era muy fácil de pulir. También se le apreciaba mucho por ser uno de los únicos recursos para conseguir el azul ultramar, un polvo azul utilizado para hacer pinturas en el mundo de la pintura clásica y usado para decorar prendas. En la antigüedad, así como en la edad media, se creía que el cosmos se reflejaba en las piedras preciosas. A la gema lápiz lazuli se le relacionaba con el planeta Júpiter. Es usada por chamanes, curanderos, bruja, gente relacionada con el esoterismo para despertar la sabiduría. Esta gema es asociada con el signo Libra, y tradicionalmente se le asocia con el intelecto y la armonía. En la antigüedad clásica, el lápiz lazuli era asociado con la nobleza. Para las personas de todo el mundo el lápiz lazuli es considerado la piedra de la verdad y la amistad. En el antiguo Egipto se consideraba una piedra muy importante y preciada, adornando escarabajos sagrados con ella o en máscaras funerarias. También la usaban para la medicina en forma de polvo. Su color azul se consideraba símbolo de pureza, salud, suerte, bondad y nobleza, lo que motivó que fuera utilizado por egipcios, babilonios y asirios para aderezos y máscaras funerarias. El nombre de esta gema proviene del latín lápiz que significa piedra, y lazuli viene de un viejo término árabe a jasquart que significa paraíso, cielo o simplemente azul. El lápiz lazuli era muy usado por las mujeres romanas, persas y chinas, como ornamento y con usos medicinales. Esta piedra siempre ha sido muy valorado en la historia. Se dice que atrae la fortuna y la fama. Era una piedra sagrada para los egipcios. La utilizaron en sus templos porque creyeron que era una piedra del cielo. El lápiz lazuli es una piedra semipreciosa compuesta principalmente por la azurita y silicato cálcico complejo que le da el azul característico. Siempre se la ha asociado con los reyes y reinas. En la Edad Media, ganó más popularidad como para producir un pigmento de color azul, ultramar para pintores o para teñir tela. Era muy usado por las mujeres romanas, persas y chinas como cosmético para pintarse las cejas. En la década de los 70 se fabricó el primer lápiz lazuli artificial. En la actualidad se sigue empleando la creación de joyería, especialmente en Chile, que se exporta en grandes cantidades a Europa y Estados Unidos. Una piedra de lápiz lazuli es una piedra muy cara. En una tumba del Valle del Indo, se encontraron algunos ornamentos en lápiz lazuli que se dataron como de hace 9000 años. Esta piedra siempre ha sido muy valorado en la historia. Incluso aquellos que creen en la existencia de la Atlántida, comentan que se levantó gracias al lápiz lazuli. En Egipto era una piedra muy codiciada incluso con motivos medicinales. Cuando se introdujo por primera vez el lápiz lazuli en Europa, se le llamó ultramarino, que significa más allá del mar. El lápiz lazuli molido mezclado con aceite era el secreto del azul en el ultramarino, el pigmento con el cual los pintores solían pintar el mar y el cielo hasta el siglo XIX. El lápiz lazuli viene en segundo lugar en cuanto a popularidad en la joyería de hombre, después del ónice negro, mientras que en la joyería de mujer su uso más común es en cuentas o pendientes. La calidad superior se caracteriza por ser de un azul oscuro intenso, sin calcita visible y unas simples salpicaduras de píritas. El azul real es un término que describe un material de calidad. Cuanto más claro se vuelve el color, indicando mayor presencia de calcita, más disminuye el valor del lápiz lazuli, siendo la calcita visible un claro perjuicio. La calidad de la talla también es un factor importante para el valor. Los lápiz lazulis están asociados con los signos zodiacales de Tauro, Cáncer, Libra, Acuario y Capricornio. Esta piedra semipreciosa tiene un muy mal olor. Jasper La gema de Jasper está asociada con la muerte. Encontrar una gema de Jasper se consideraba de mala suerte en la antigüedad, pues de hacerlo significaría el fin de tu vida. Al parecer ese concepto se utilizó cuando Jasper y Peridot llegan al planeta Tierra, pues al llegar durante un breve momento las gemas de cristal fueron derrotadas. El Jasper es una variación del cuarzo con una composición química compuesta de dióxido de entre 80 y 95% de silicio. El Jasper viene en casi todos los colores, la mayoría rayados, manchados o flameados, los más comunes son el naranja rojo de fuego y el verde. El Jasper es una piedra silicia de grano fino, opaca, que generalmente forma vetas de diversos colores. Es apreciada en joyería y como material ornamental. Es la piedra del mes de marzo. Es la piedra zodiacal de Leo, Virgo y Scorpio. Está asociada con el fuego. El Jasper es la piedra que simboliza la fortaleza de ánimo y el valor. El Jasper es una piedra semipreciosa relativamente dura y difícil de romper. El Jasper suele estar teñido por impurezas y se encuentra en varios colores como verde, rojo, marrón, amarillo o azul grisáceo mezclas de esos colores. Se emplea con fines ornamentales, rodeando chimeneas o mesas, como material de revestimiento, tallados, mosaicos o incrustaciones, incluso se la utiliza en aplicaciones curativas. El Jasper se utiliza como piedra ornamental y a veces como piedra preciosa. Esta piedra se usaba mucho en la joyería en el antiguo Egipto, aunque no se sabe si en la actualidad se sigue usando. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, en tiempo atrás, se la utiliza para cajas de tabaco. En Islandia se creía que el Jasper protegía contra brujas y hechiceras, y que aquel que llevase la piedra podía considerarse a salvo de sus encantamientos. Se encuentra generalmente dentro de las grietas de las rocas sedimentarias y volcánicas. Se cree que el Jasper dota su portador de confianza y poder. Está asociado con la crianza y fertilidad. Se cree que pretende limpiar las malas energías lenta y constantemente y organiza los chakras del cuerpo. Los diferentes colores del Jasper poseen poderes metafísicos adicionales. Es una piedra dura y resistente a la fractura. Por su gran variedad de colores, se lo utiliza sobre los chakras, de acuerdo al color que posea. Está hecha de una parte de silicio y dos partes de oxígeno. Los indios americanos utilizaban el Jasper en ceremonias para atraer la lluvia y para la adivinación. Los especialistas han venido asegurando durante siglos que el Jasper reúne las preciadas virtudes de reconfortar el espíritu, procurar éxito y poder devolver la alegría a un ser taciturno. El nombre del Jasper significa piedra sangre, como este indica, se remonta a la antigüedad del cristianismo, creyendo que la sangre de Jesucristo goteaba de la cruz en una piedra verde oscura que tenía debajo de ella. Vienen todos los colores, la mayoría rayados, manchados o flameados. Su especie es la Calcedonia. Efectivamente, el Jasper está compuesto de una mezcla de microcristales de cuarzos y de arcilla. Para la cultura nativa americana, el Jasper simboliza la sangre de la Tierra y está considerado estabilizador de las energías terrestres. Existen más de 50 variedades diferentes. Las variedades de cuarzos con motivos en su estructura llevan a menudo nombres sumamente poéticos como el Jasper leopardo, el Jasper océano o el Jasper de Almata. Los antiguos atletas romanos usaban la piedra Jasper como amuleto para prevenir accidentes en torneos. Diamantes Al ser de diferente color, la mayor de su gemología es prácticamente igual. Es la gema del nacimiento del mes de abril. Los diamantes son las piedras de la verdad y la victoria. Además, ellos representan la fortaleza, realeza y dignidad. Los diamantes coloreados presentan impurezas intersticiales o defectos estructurales que causan dicha coloración, mientras que los diamantes perfectos son incolordos y perfectamente transparentes. Los diamantes son conocidos por ser normalmente incolordos o blancos, pero los colores más comunes son el marrón, el amarillo y a veces el azul. El diamante es la piedra preciosa moderna oficial del mes de nacimiento de abril y también se usa como una piedra preciosa oficial de los aniversarios número 60. Generalmente tiene 9, 5 o 10 en la escala de Moos, siendo el material más duro del planeta. Los diamantes amarillos son creados a partir de una recombinación de elementos químicos del diamante a altas presiones. Es una de las favoritas de los coleccionistas y forma parte del universo del glamour de la joyería. Los diamantes son una piedra muy conocida por ser el cristal más valioso y duro del mundo. Los diamantes amarillos tostados son mucho menos caros que los de un amarillo puro. El diamante amarillo tiene un gran éxito tanto en joyería como en moda, por lo que es cada vez más utilizado por los creativos y diseñadores. El amarillo era el color reservado para el emperador en China, en cuanto el diamante era amarillo, se convertía en símbolo de felicidad pura, alegría y luz. La demanda del diamante amarillo es superior a la oferta. El diamante amarillo afirma su presencia gracias a sus características específicas, que le convierten en un tesoro de la joyería. Estas gemas amarillas son extremadamente raras y valiosas. Los diamantes amarillos brillan con mágicos reflejos dorados de una espectacularidad asombrosa. Su brillanteza hace temblar los corazones de las mujeres, y, de hecho, da la imagen de una originalidad particular. El diamante amarillo más grande del mundo, tiene un peso de 110,3 kilates y su precio estimado está entre los 11 y 15 millones de dólares. Es la más preciosa de todas las piedras, la más indomable y seductora, ya sea traslúcida o bien, opaca, es una piedra preciosa única. En las atmósferas de Júpiter y Saturno, podrían existir trozos de diamantes flotando en el helio hidrógeno líquido. Los diamantes amarillos son mucho más raros que los blancos. El color amarillo en los diamantes es causado por la sustitución de átomos de carbono por nitrógeno en la estructura del diamante. Mientras más nitrógeno hay en la composición de la piedra, más profundo será el color. Los diamantes azules son creados a partir de una recombinación de elementos químicos del diamante a altas presiones. El diamante azul se extrae principalmente en África del Sur, República Central Africana y Brasil. Y pues nada chicos, hasta aquí la clase de hoy de gemología de las gemas. Espero que les haya encantado, nos vemos en la próxima clase, hasta luego, adiós. ¡Gracias!